Hace unos años en la escuela encaramos el estudio de agua potable para verificar si el proceso de potabilización en la capital federal realmente cumplía con los pasos necesarios. Esa actividad fue trabajar sobre un problema real, concreto, con muestras reales, trabajando con él unos de cuarto, de quinto y de sexto año. Años después, estudiando en alguno de los perfeccionamientos que uno hace, analicé el aprendizaje basado en problemas, ABP. Y es una metodología dificultosa para llevar a la práctica, requiere mucho trabajo, mucha planificación, un trabajo muchas veces multidisciplinario, pero cuando lo estaba estudiando me di cuenta que años anteriores había aplicado casi casualmente esa técnica. Y puedo decir que es muy útil porque los egresados que ese año se recibieron, muchos de ellos encontraron trabajos en empresas vinculadas con el agua, por todo el bagaje de conocimientos que esa actividad le había desarrollado. Creo que el aprendizaje basado en problemas es una técnica que cada docente debe adaptar a su realidad, a su institución y a su alma, pero una situación concreta de la realidad es muy probable que nos permita llegar a las conclusiones que queremos sin caer en el facilismo de lo cotidiano, porque lo cotidiano es el principio, hay que meterse en lo cotidiano, profundizar para llegar a las respuestas. Gracias. 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 Gracias.